Hola chicos, quería darles la bienvenida a un video más de Leyendo con Baru. Este tipo de videos es completamente sin edición. Lo comenzamos a través de Facebook y ahora lo quiero compartir con ustedes a través de YouTube. Y es que vamos a comenzar a compartir algunas lecturas cortas, pero que son muy interesantes. El tema de hoy, o la lectura de hoy, es el Círculo del Odio, la cual voy a leer para ustedes. Entonces, pongo mis lentes, porque siempre leo con lentes, y lo estoy sacando el texto de una revista, ¿sí? Entonces, vamos con esto. Un importante señor gritó al director de su empresa, pues estaba enojado en ese momento. El director llegó a su casa y gritó a su esposa, acusándola de que estaba gastando demasiado, porque había un abundante almuerzo en la mesa. Su esposa gritó a la empleada, porque rompió un plato. La empleada dio un puntapié al perro, porque la hizo tropezar. El perro salió corriendo y mordió a una señora que pasaba por la vereda, porque estaba obstaculizando su salida. Esa señora fue al hospital para ponerse la vacuna y que le curaran la herida, y gritó al joven médico, porque le dolió la vacuna al ser aplicada. El joven médico llegó a su casa y gritó a su madre porque la comida no era de su agrado. Su madre, tolerante, acarició sus cabellos diciéndole, Hijo, prometo que mañana haré tu comida favorita. Tú trabajas mucho, estás cansado y precisas una buena noche de sueño. Voy a cambiar las sábanas de tu cama para que puedas descansar muy bien. En ese momento se interrumpió el círculo del odio, porque chocó con la tolerancia, la dulzura, el perdón y el amor. Si usted es uno de los que ingresaron a un círculo de odio, acuérdese que puede romperlo con tolerancia, dulzura, perdón y amor. Quería compartir este texto con ustedes porque es muy reflexivo. Creo que todos hemos ingresado a algún círculo de odio, aunque no nos hayamos dado cuenta, pero es probable que sí. Pero a veces, al no tener algún conocimiento, ahora se los doy y es que pueden romperlo. ¿Ya escucharon la fórmula? Con tolerancia, dulzura, perdón y amor. Bueno, me gustó mucho. Si tienen alguna reflexión, algo que quieran comentar, lo pueden dejar obviamente en los comentarios. Me encantaría saber si les gustó, qué les pareció, si les pareció interesante la lectura. Quiero que este sea un canal no solo para compartir ficción o historia, como a mí me gusta, sino también cosas que nos puedan nutrir nuestra mente y nuestra vida. Entonces, este tipo de lecturas me gustan a mí muchísimo. Espero que también les haya gustado a ustedes. Y nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Un besito. Bye. Bye.